¡Babe! ¡Tatán! ¡Hola! ¡Hola, tatán! Hola, Migue. ¿Cómo estás? Muy bien. Navidad. Bonita Navidad. ¡Guau! ¡Regalos! No. Regalos no. Es que esa es la diferencia. Acá nosotros recibimos los regalos mañana, en España los reciben el 6 de enero, sí. Qué triste, les toca esperar más tiempo. A ver, la noche buena para nosotros es reunirnos con la familia, eso es divertido. Nosotros también, nos reunimos con la familia y recibimos regalos. Ah, que os den, pero ya no tenéis más regalos, hasta el año que viene, nosotros obtendremos el 6. No, porque acá también nos traen los reyes el 6 de enero. ¿Eh? Ah, te jodí, nos dan dos peces, a usted les dan solo una vez. Menuda pateada se dan los camellos, pobrecitos. Oye, ¿cómo cruzan el charco? Sí, pero a usted les dan los reyes y Santa Claus, ¿no tienen a Santa Claus? Santa Claus a nosotros nos trae como mucho carbón, o nos llena un cafetín de chucherías, pero ya está. No suele venir, a los niños pequeñitos sí. Pero es que supuestamente él va por todo el mundo. Debe ser que somos muy mayores ya nosotros, para que no traiga nada. No traiga nada. No, o son muy cabrones. O también puede ser. Yo me he portado bien, yo soy bueno. Bueno, aunque yo siempre he tenido la confusión porque a nosotros no nos trae Santa Claus, sino que nos trae el niño Dios. O sea, el pobre nace y sale a repartir regalos. Pobrecitos, ya esclavizados desde bebé. Bueno, yo no quiero entrar en polémicas de religión, que no quiero que me maten. Sí, porque si nos ponemos a hablar también diríamos a los budistas quién les trae. Dejemos el tema. No quiero salir en los periódicos de Colombia. Al menos no por esto. Bueno, y este video lo estamos haciendo para... Felicitaros las navidades a todos los seguidores de Córdoba. Esperando mañana pasen una bonita noche buena junto a sus familiares, seres queridos, sus amigos, con las personas que lo pasen. Y ya pronto va a comenzar un nuevo año. Seguramente muchos ya tendréis muchos planes para este nuevo año que entra. Y para nosotros la verdad ha sido bastante bueno. Más de lo que podíamos esperar. Sí, ha sido un año lleno de mil cosas, de proyectos, de metas por cumplir que nos quedan. Ya empezamos y espero que todos empiecen a hacer su lista de propósitos para el otro año. Que no solo se queden en propósitos, sino en cosas que verdaderamente van a lograr el próximo año. Y los pueden empezar desde ahora. Claro, Tatán. Y nosotros ahora este año también tenemos un montón de ideas que hacer para el canal, tío. Y ya no solo para el canal, sino en la vida en general tenemos muchas metas y muchas cosillas que queremos conseguir. Y ahora este año que empieza es un año de crecimiento para todos. Espero que el crecimiento no sea en barriga. Para eso ya está santa. Aunque bueno, si no tuviéramos barriga, ¿qué sería de gordos? Sí, no, pero digamos que uno de los propósitos es no crecer, no ser más ancho. Sí, como que normalmente la gente se suele proponer, al menos la gente gorda se suele proponer a principio de año que voy a adelgazar, voy a adelgazar. Y empieza el muy macho, voy a adelgazar. Pero luego no es así, luego llega el turrón, el rosco de reyes, o la tradición que hay en Colombia, no lo sé. Aquí es el rosco de reyes, el día de reyes. Un rosco lleno de nada. Mmm, qué rico. No, acá es comer todo diciembre, natilla, puñuelos, empanadas. Es que en diciembre no engordas cada vez, es imposible, en diciembre no os puedo hablar de ejercicio, eso se habla en enero. En ese momento no. Llega enero y claro, pues todos nos proponemos adelgazar, pero la verdad es que... paso. Yo no. Así que queremos desearles una feliz navidad, un feliz año y que el año que viene se cumplan todo lo que os propongáis, que simplemente hay que ser valiente y lanzarse. Claro que sí, entonces ya saben, les damos un fuerte abrazo, cargado de mil deseos y de cosas buenas para el próximo año. Y bueno, acá seguiremos nosotros, ya saben, denle like si les gusta el video, compártanos, coméntenos que van a ser esta noche buena, que tienen planeado para este fin de año y de pronto si ya tienen su lista de propósitos para el próximo año. Bueno, recuerden, yo soy Tatal. Yo soy Migue y os deseamos, gordos vlogs, unas felices fiestas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!